Son de La Matanza, él trabaja de seguridad en un frigorífico y ella estudia psicología. Al parecer él era profe de danza, pero por la cuarentena tuvo que terminar trabajando de seguridad. Así que acá van a ir a demostrar lo que se va a hacer. Hace 10 años que están juntos, espero que sigan juntos ahora, y tienen una hija. Él los anotó en el casting sin avisarle a ella. Y van a bailar Kimbara. Bienvenidos a Todo Puedes Pasar, a Néstor Moreno y Bárbara Álvarez. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andas, Néstor? ¿Cómo andas? Muy buenas noches. Bien, usted bailaba salsa. Bailaba salsa. ¿Y ahora seguridad? Hago seguridad, taekwondo, todo. Taekwondo, porque a mí taekwondo no me gusta. Perdón, ¿y en la cuarentena tuviste que ir a laburar? Sí, otra no quedó. Bien, y extrañabas bailar, imagino. Sí. ¿Qué hacías antes? ¿Dabas clases? Sí, daba clases, teníamos un gimnasio en Ciudadita y... Y bueno, ahora por la cuarentena. ¿Y cómo la conociste? ¿Cómo la conociste? Mi alumna. ¡Ah! Buen profe, él. Buen profe. ¿Bien? Sí. ¿Y le echaste el ojo enseguida? Fue culpa de él. Ah, ¿usted encaró? ¿Y lo que pasa es que cuando uno tiene movimiento... ¡Eso! ¡Bien! ¡Ah, bien, me gusta! ¿Y qué hiciste para encararla? ¿Baile? ¿Baile? ¡Qué fácil algunos, eh! ¿Qué tipo de esto? ¿Bien? ¿Y qué le dijiste? ¿Necesitas clases particulares? Sí, sí. Le digo, querés que vaya tipo 2 y me dice 2 del mediodía. No, 2 de la noche. No, más de la mañana. ¿2 de la mañana te cayó? Bueno, la primera cita, ¿dónde fue? ¿Eh? La primera cita. Clases particulares. Ah, mirá. Es un chelonga. ¿Cómo, cómo? Particular. Me invitó a bailar una coreo. Ah, y vos qué... Siempre ha sido lo mismo. ¿Te diste cuenta? Sí. Me invitó a bailar una coreo. Éramos los dos solos, supuestamente, para presentar en un show. Ah, vos sos un vivo bárbaro. Vamos a ver cómo bailan ahora. Atención. Químbara de Celia Cruz. Muy chelonga él, eh. Me gusta. Tiene que superar 27.42 para Zafar, para Néstor. Y para Bárbaras abre la votación en el 9.cor. Y para ellos, ¿todo puede pasar? ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Rumba buena y guaguancóea Eh, mamá, eh, mamá ¡Azúcar! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Bajito! ¡Bravo! ¡Qué grande! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Che! ¡Me gusta el look, todo! Gladys, ¿cómo los viste? Divinos, divinos, chicos. La verdad se nota que saben bailar La coreo estuvo tremenda Tu bailarina, tu acompañante es genial Es más, diría hasta que La alumna superó al maestro En esta noche, me gustó más ella que él Bien, a ver ¡Nueve! ¡Vamos! Bueno, Barba y Néstor Me encantó el vestuario Que trajeron Yo te recomendaría que estires un poco los pies Que tengas más cuidado con las piernas Y sentí que Me sorprendieron en realidad Porque, sí, no les tenía tanta fe La verdad, chicos, muy bien Siete, prejuzgaste Mirá, José María Muscari Néstor y Bárbara, me encantó verlos Me parece, como dijo Gladys Que de verdad, la alumna superó al profe Ella en la performance de hoy Se lució mucho más que vos La coreografía a mí no me mató Me pareció muy bien hecha Pero poco sorpresiva Pero apuesto a ustedes, espero ser divertidos Siete A ver qué dice el público para Néstor y para Bárbara Puntaje Veintitrés Veintitrés Tienen que superar veintisiete Y es siete sesenta y tres el puntaje final Por lo tanto Treinta Treinta, zafaron Bien Zafaron, como festejó, bien Nos vemos mañana Valió la clase ¿Eh? Valió la clase Valió la clase, claro, muy bien Y sí, claro, terminaron juntos Valió la clase Tienen que superar veintisiete ¡Gracias!